El Pumas A una escuadra de Toluca De Cardoso Que bueno, creo que de visitante está dejando mucho que desear Se pone 2 goles a 1 Posteriormente 3-1 Y bueno, terminan 3 goles a 2 Pumas gana de local Memo Vásquez Fierme 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 con Memo Vásquez Fiermes con Los Pumas Y bueno ¿Usted cree compadre que No lo quiero hablar? Y bueno, Guadalajara Sigue 0 a 0 Ya vamos por ahí del minuto 25 Minuto 30 de la primera parte Y Guadalajara y UDG Siguen 0 a 0 Mucha gente el día de hoy En la esplanada del Estadio Jalisco Me dio muchísimo gusto, compadre, ver gente Con familia, pues, viniendo Todavía se conserva ahí Si, la gente quejándose por los boletos Porque no había Porque estamos muy caros De todos modos La gente acudió a ver el encuentro Lo vemos, lo vemos Pero dice nosotros que va a ser un lleno Efectivamente un lleno Mucha afición del Guadalajara Sí Mucha afición de la Universidad Y ahora nada más esperamos que el partido cumpla Hasta ahorita vamos 0 a 0 Compadre, la próxima jornada Partidos interesantes León, Chiapas, ya lo que sea yo Me parece que es el momento de que La escuadra del vacío despierte Ahora sí, contra un Chiapas Que bueno, viene jugando muy buen fútbol también Sí, yo creo que El Chiapas le va a pegar a León El Chiapas le pega a León El Chiapas le pega a León Yo creo que el Chiapas le pega a León Después de la autora contra el Atlas Y aparte de que le faltan dos jugadores a Chiapas Que están en rehabilitación Entonces yo creo que Lo que ha mostrado León ha sido muy poco En Chiapas se ha visto bastante bien Compadre, América recibe de local Al conjunto de Tigres Me parece que Pudiéramos estar cantando La dios del Tuca Ferretti No, compadre, no Yo creo que sí No, porque el El equipo, la directiva de la Universidad Autónoma de Nuevo Día Está casada con el Tuca Ferretti Y si se van a la segunda división se van a ir Pero con el Tuca Ferretti Compadre, vienen los Pumas Deberíamos de venir a hacer color La próxima semana Atlas Fuma Va a estar, va a estar bueno el partido Nos venimos el sábado si Dios quiere A ver que nos hallamos por aquí Va a estar bueno aquí el color O se vienen aquí Si, se vienen aquí al Pesebre Que nos busquen en Torre Alfa ¿Cómo queda el Atlas? El Atlas va a ganar los Pumas Sí, seguirá Pumas sin poder ganar acá en Guadalajara Esperemos porque Está muy complicado el El panorama pero El Atlas yo creo que le gana a los Pumas En otro partido, el Método Guzmán recibe A los Monarcas de Morelia Creo que Método Guzmán sigue ganando Sigue ganando en Tijuana No, no, no No, no, no Es que estas carnitas son mágicas Y el Querétaro de Ronaldinho Ah, perdón, yo también voy con Tijuana También, Tijuana, sí, sí Ok, Querétaro Querétaro visita, perdón, recibe al Santos De Caixinha De Caixinha Y Querétaro ya con Ronaldinho Ah, pero sigue en la jada No creo que Que le afecte mucho al Santos, eh No, pero yo creo que ahí va a ganar Bueno, yo voy Yo voy con Querétaro De lo cual No, es con Querétaro, yo creo que empatan ¿Vos con el empate? Sí, yo con el empate Y bueno UDG Que está jugando en este momento con Guadalajara Estará visitando A los Diablos Rojos del Toluca Allá en el... Allá en el Estado de México Muy difícil Creo que Depende ahorita Como termine en el día de hoy Este partido Estará Complicándose la existencia Tanto para Guadalajara Como para UDG Sí, yo creo que La UDG tiene un partido muy difícil Contra Toluca El próximo domingo a las 11 del día Yo creo que pierde la UDG Contra Toluca Porque Toluca es muy fuerte del local Y lo ha demostrado Estarán mostrando Sí Entonces En Toluca Le gana la UDG Para mí Parte del descenso Que se juega también En el conjunto de los Camoteros del Puebla Estará visitando Recibiendo, mejor dicho A Cruz Azul Creo que Puebla Saca los tres puntos Después de verlo jugar contra América Aunque América falló bastante Creo que el conjunto de los Camoteros Saldrá victorioso ante la máquina Yo creo que la máquina va por el empate Ya lo aseguró Frente del Veracruz Pero sí Ahora contra el Puebla También va por el empate Y sigue invicto Se pone un empate No se judica De visita Y sigue por el mismo Seguirá manteniendo liderato Entonces el conjunto de la máquina cementera Y por último El próximo domingo De local En el Estadio Unilife El conjunto de Guadalajara Estará recibiendo Al Pachuca Grandes partidos Se vivían antes Entre estas dos escuadras Creo que hoy Será un partido Diría el Tucaparrete y Molero Creo que bajo de nivel Y bueno Dependerá mucho De lo que haga hoy Guadalajara Para poder Este... Definir parte de su De su gira del adiós O su permanencia en la primera edición Yo también lo creo así Porque el... El Guadalajara Ya lo... Ya lo veníamos platicando Se acuerdan de toda la semana pasada Con un... Una ayuda arbitral Pero de todos modos Son dos puntos Y tres son dos puntos Así que... Y cuatro son cuatro Y cinco son cinco Todo lo veo genial Compadre Le echó mucha tatema a esto Bueno compadre Pues nos tenemos que retirar Guadalajara sigue empatando a cero goles Estamos transmitiendo desde el Pesebre Muchas gracias por su atención Compadre Pues... Vámonos ya A seguir viendo aquí el partido En el Pesebre ¿Y qué? Sí, vámonos a seguir viendo Le recordamos Torre Alfa Pasando la página Por otro lado Ok, la página de Facebook es Torre Alfa Y bueno pues ahí puede encontrar Las entrevistas Parte de este programa Y las fotos Que por cierto tomamos el día de hoy En el color De este UDK Guadalajara Y vámonos 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 Vámonos